Tu compa, el cantante 500 balazos Armas automáticas Tu compa, el chapo Pronunciaciones chingonas ¿Por qué no cierran el chingado Little Ciruline si pisa ese? Si, ¿por qué no cierran la cerveza? Cuando aplicas tu poder de defensa Cuando te limpian el parabrisas Tu amigo, el que pone 20 barbos Ingenio mexicano Las bodas en mi país Cuando no sabes pronunciar la X José María Morelos Pancho Villa Vicente Fox Benito Juárez Cuando no traes para pagar ¿El cliente no me quiso pagar? Le dije, cántame como el buque Mira Cuando te despiertas, enojado Tu compa, el Natanael Cano ¿Uno corría tumbado? ¡Asa! De un forte muy exuberante Y al estilo de amo En la muñeca abría un Rolex con diamante En la llanta es quemando Y sirenas sonando Y por la ventanita el humo va tirando Se oyen corridones Rujen los motores Cuando te invitan a pistear El futuro es hoy Cuando llegas al trabajo Buenos días, estrellitas La tierra les dice hola Ya cállate el hocico A la verga No estés cagando el palo Cuando platicas con tu suegra Yo la abonisco ¿Pero qué vas a hacer? Pues para empezar a hacerlo Usted diga A ver, no vas a hacer nada Chicho, deja de estar respetado Quieren niño, niña Cuates Gemelos Trillizos No quiero No usted diga A mi mamita la cachaca Cuando te ofrecen una cerveza Tu amigo El Chapulín Tu papá Cuando se anda cepillando los dientes Las mascotas en mi país Cuando no le haces caso a tu mamá Nadie buscó al pinche fila Yo no me metí Entonces Yo no me voy a inyectar No estés jugando, estúpido Porque te voy a partir tu madre Ah Es en serio Ya, güey No estés jugando ¿Dónde estás para ir Aperte de los huevos? Cuando haces enojar A tu abuelito Lalo, ven a decirle a Coto Cuál es el leer Porque está manoseando a todos ¿Y qué tiene el mío? Cállate Pues es que me cae Gordo Que se le va a tener A ver, güey Para todos Cuando vas a una boda Vinimos Ruth y yo A una boda Y ya venimos súper preparados Y adivinen qué No era hoy Era hasta el otro sábado Cuando te mandan a la tienda ¿Qué te pedí? A la verde ¿Qué te pedí? A la verde Mantequilla Cuando espantan en tu casa Te lo voy a decir así, güey Como cuando espantan en el nuevo depa Está cenando en la calle Cuando vas a jugar ¿Veis? Música Cuando te dejan callado Ser mexicano Pa' qué Pa' compartir nacionalidad Con kuno Te voy a decir una cosa Ganas tienes de poder O sea Pobre de ti Que el El O sea Hmm Fuck Cuando te mandan A la tienda Mante Mande Necesito que vayas a la tienda Estoy haciendo un TikTok, mamá Te estoy ordenando Cuando sales por unas chelas Yo no sé cuál fue la razón Si yo te estaba Amor Recetas mamalonas Mamá, chuspa Te estoy perdonando Qué asco Cuando te encuentras Al joker en la fiesta Las fiestas temáticas En mi país Mario Oyes, Mata ¿Cómo se dice? ¿Vos? ¿Vos pues? ¿Vos pues? En el metro Tú viajaste Y pa' arriba Te subiste Ey, esperemos les haya gustado mucho Este video Raza Ya saben que vamos a estar subiendo Más contenido como este Entrevistas Fucho Y de todo Se vienen los videos de terror A huevos Si es cierto Se viene el mes del terror Así que estén al pendiente Y como ya saben Síganos en nuestras redes sociales Que están apareciendo Por aquí abajillo Por donde está mi pito Y como ya saben Razona Pórtense bien Y Bائ Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN